Shalom hermanos, primero más que nada quiero empezar con dando toda honra y gloria a Yehawah, Baha Shem, Yehawah Shai, Baha Shem, Rekah HaWadash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino y saludos también a los hermanos que están empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. En este tema voy a entrar al punto del Día de Independencia Mexicana y que en realidad esta celebración está celebrada en Vana por la gente mexicana. Y porque mucha gente cree que es la independencia de la gente de México agarrando independencia de España, pero en realidad es la gente conquistadora española que vino y conquistó a la tierra, a esta nación, agarrar independencia de España. Ellos agarraron independencia, no la gente común, no la gente a café, más morena que es la mayoría de la gente, que esa tierra era el país de ellos, ¿verdad? Ellos no agarraron la independencia de España, sino fue los conquistadores españoles que agarraron, que llamaron a esta nación su nación, que ellos agarraron la independencia de España, porque se tienen que recordar que antes ellos tenían que mandar todo el tesoro que agarraron, todo el dinero para atrás a España, y eso no les convenía a los españoles conquistadores, ¿vale? So ellos querían todo eso para ellos mismos, ¿vale? Y por eso vino la independencia, pero no de la gente común. Aún hoy en día la gente está oprimida, ¿vale? Porque la última vez que chequeé, la mayoría de la gente se ve así, es gente a café, you know, you know, con características de los indígenas, man, alright? Pero si vas a la gente rica de México, mira cómo se ven. La última vez que yo chequeé, México y la gente común, you know, todavía están en pobreza, man. Todavía están abatallando, man. Pero los ricos, los políticos, todos los que hacen las leyes, son, tienen las características de los güeros, man. Alright, y eso es algo que, you know, la gente de México no saben, man. You know, porque si van, si ven aquí en este, en esta ilustración, you know, arriba dice la estructura social de las colonias españolas cuando llegaron. Alright, y en el, más, empezando de arriba, es donde hay menos de la gente, the fewest people, y es la gente que tiene el más del poder, ¿ok? So, la menos gente y el más poder. Y si te bajas hasta abajo, es la gente que tiene el menos poder, pero es la mayoría de la gente. Alright, so, esa Uedón, que vienen siendo esos españoles, alright, estos güeros, alright, estos gringos, alright, son Edomitas, man, alright, y ellos, cuando vinieron, tenían estas características, man, empezando con peninsulares, que son los españoles que nacieron en España y vinieron a colonizar aquí, allá en México. Alright, y después que estaban ahí, you know, colonizando, tuvieron hijos, alright, y hijas, y esa gente, la que nacieron en las colonias, se llaman creoles, alright, pero sus padres regresan a ser peninsulares, ser españoles, man. Y la razón por qué traigo esto, es porque en el libro de números, uno y dieciocho, el Señor te dice cómo vas a distinguir y identificar diferentes familias y naciones, man. Hoy en día hay la confusión de que puede ser cinco por ciento esto, diez por ciento esto, pero el Señor, el Altísimo, el Dios viviente, Él te dijo cómo ibas a dar tus lineajes, man. Alright, eso es números dieciocho y uno, y se juntaron a toda la congregación en el primero del mes, segundo, y fueron reunidos por sus lineajes, por las casas de sus padres, right, por las casas de sus padres, según la cuenta de los nombres de veinte hombres, de los nombres de veinte años arriba por sus cabezas, alright. So, el Señor te dijo cómo ibas a dar tu lineaje, de cuál nación viniste, alright. Es parte de tu padre, alright. So, aquí te estamos enseñando que, you know, las diferentes naciones que están ahí en México hoy en día, tienes los descendientes de los peninsulares que vienen siendo españoles, creoles, alright. Y después de eso, es donde la gente se confunde, man. Porque mucha de la gente hoy en día, que son gente común mexicana, se llaman mestizos, ¿verdad? Y son esta gente que son mixteadas con nativos americanos y europeanas, alright. Y, you know, y lo que pasó aquí es que, you know, como pasó aquí en las Américas, man. Los edomitas llegaron y ponieron a la gente en esclavitud, alright. Y los edomitas violaron a las mujeres y muchas de las mujeres tenieron hijos de esos edomitas, que esos hijos vienen siendo edomitas. Pero lo que pasa es que estos edomitas luego dejan esos niños continuar en esclavitud. Y si viene siendo mujer, alright, ¿quién crees que va a tener hijos con esa mujer edomita? Los nativos, alright. So, como ven aquí, la mayoría de la gente son los nativos, alright. So, esto todavía es verdadero hoy en día. So, la mayoría de la gente, you know, aunque hoy en día pueden, you know, se pueden ver, you know, bien oscuros, you know, o pueden tener pocas características como edomitas, la mayoría de los mexicanos son nativos, man. Alright. Porque, ¿cómo de pocas gentes pueden sobrepasar la mayoría de la gente? No, man. Si hoy en día tienes mexicanos que son güeros. Y puede ser que son edomitas, man. Pero también puede ser, you know, que son nativos, man. Alright. Pero la mayoría de ellos, como les enseñamos, you know, la gente común. Alright. Déjalo agarrar. La gente común de México son todavía nativos, man. Alright. Si ves los, 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 como se dice, los mayas que todavía están allá en México, este, todavía se ven como la gente mexicana, you know. Puede ser que, you know, se ven más indios, pero todavía la gente tienen las mismas características, man. Alright. You know, pero lo que viene, lo que, lo que, lo que, lo que vemos aquí es que, you know, la gente es este, está, you know, confundida, man. You know, creen que, que, que no son gentes nativas, man. Creen que, que han agarrado independencia de, ah, propia, pero no la han tenido, man. Todavía los, la gente rica, todavía los, los, los políticos, la gente que controla México son los, los descendientes de los peninsulares, man. Alright. Alright. Y la gente que no tiene poder son ustedes mexicanos, alright. You know, y la gente también morena, ah, 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 negros, verdad, que, que viven en México, man. Okay. Como los costeños, ¿verdad? So, eso lo leo para que vean que el señor todavía tiene diferencias, you know, ah, 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 tiene la gente, ah, por, you know, diferentes naciones, man. Alright. Aunque ustedes se llamen mestizos, eso no es, man. Alright. You know, y se tienen que recordar de lo que les pasó. Esto es Oseas 13 y 16, dice Samaria, que Samaria es el capital del reino, ah, norteño de las doce tribus de Israel, alright. Los hijos de Dios, Israel, ah, son doce tribus, man. No nomás un tribu como, you know, los falsos judíos en Israel hoy en día te quieren decir. Alright. Son doce tribus y esos doce tribus fueron cortados en dos, el reino norteño y el reino sureño. El reino sureño tenía a Jacob, Benjamín y Levi. Y los otros tribus, ah, ah, son el reino norteño y su capital era Samaria. Que el reino norteño viene siendo a ustedes latinos de las Américas, el norte, el central y el sur. Y eso lo vamos a leer en Segunda de Esdras. Pero primero aquí vamos a empezar en Oseas 13 y 16, dice Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo, sus niños serán estrellados y sus mujeres en cintas serán abiertas, man. Y eso es lo que estos edomitas, estos peninsulares y creoles hicieron a nuestra gente, man. Alright. Sacaron a las mujeres que estaban embarazadas, sacaron sus hijos de las vientres, man. Alright. Gran matancia esta gente traió a nuestra, a nuestra gente. Alright. A los, a los dichos mexicanos que vienen siendo la, la, el tribu de Isaacar, man. De los doce tribus de Israel, man. Ok. Y no se tienen que olvidar de eso porque el Señor no se ha olvidado, man. Este es Ecclesiastes 3 y 15, dice aquello que fue ya es y lo que será fue ya y Dios buscará lo que pasó. Ose, el Señor va a requerir lo, lo que pasó antes, man. En Isaías 14 y 21, dice, ¿qué dice? Mira. Dice, apareja sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni poseen la tierra ni llenen la faz del mundo de ciudades, man. En, en, en Apocalipsis, te, te, te dice lo mismo. Apocalipsis 9 y 13, dice, Slack, lo, tú al revés. Apocalipsis 13 y 9, dice, Si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en captividad va en captividad. El que, al que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, man. So, el Señor todavía tiene una gran recompensa que le va a dar a esta gente conquistadora, man. Alright. You know, ellos vinieron e hicieron toda esta maldad. Y, y, y encima de eso, engañan a la gente. Diciéndole que tienen independencia. Pero la última vez que chequeé, todavía son pobres, man. Todavía son oprimidos, man. Y mira quién, 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 quiénes son los que no son pobres, man. Slack ya. Oh. ¿Quiénes son los que no son pobres, man? Estos edomitas, man. Estos descendientes de los, de los creoles, man. Alright. No pueden decir que este, este hombre no es una edomita, man. Alright. Porque Esaú Edom siempre ha hecho eso, man. Ellos, esos edomitas van y, y, y conquistan una tierra y se toman el, el nombre de la gente indígena, man. Eso es lo que pasó en Suráfrica. Ahorita tienes Suráfricas que son güeros, que son gringos. Ahorita tienes gente en Australia que son gringos, man. Pero la gente indígena son cafés, man. Alright. Y es igual lo que está pasando en México, man. La gente que está reinando allá no es de la gente común, man. Alright. So, que independencia tienen, man. Todavía son nación conquistada, man. Colonizada, man. You know, te dieron, you know, uh, uh, you know, puras mentiras, man. Okay. So, voy a acabar aquí con una última, una última escritura. Eso va a ser en el, en el Apocrypha, Selakia. La Apocrypha en el libro de segunda de Esdras, o cuarta de Esdras, como está en la Biblia del Oso. Capítulo, um, trece, verso cuarenta. Porque, esto te va a dar el entendimiento de donde los latinos vinieron. Como, en todo un lado del mundo, había una gente que son, que eran tribus. Se llamaban de tribus. Alright. Que nadie sabía de ellos. Pero, la escritura dice, que, que, quien era, man. Esa es la segunda de Esdras, trece y cuarenta. Dice, esos son los diez tribus. Que fueron llevados, captivos, fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas. El cual Salmanésar, rey de los asirios, llevó preso. El cual los transportó de esta parte del río. Y los llevó a tierra extraña. So, esto está hablando de, de la captividad del reino norteño. Como les mencioné que eran, son ustedes, uh, tribus latinos, man. De, de norte, central y suramérica, man. Alright. Los diez, muchos, uh, uh, mucha gente, uh, escolar, les llaman los diez tribus perdidos. Okay. Uh, um, so, esto lo puedes encontrar en segunda de Reyes diecisiete, como ahí al lado dice. Esto pasó en segunda de Reyes. Um, uh, uh, el reino norteño fue en captividad a los asirios. Pero mira lo que dice en verso cuarenta y uno. Dice, mas ellos, de común acuerdo, se determinaron de dejar la multitud de las gentes, los asirios. Y fueronse a una región más adelante donde nunca hombre habitó para guardar a lo menos ahí sus leyes, las cuales habían menospreciado en su tierra, man. So, ellos se fueron a una tierra donde el hombre nunca había habitado. Estas son diez tribus, man. Diez naciones, man. Okay. Que llenaron todas las Américas, man. Ellos, el hombre nunca había habitado esa tierra, sino primero los nativos, man. Alright. Y dice que ahí iban a tratar de seguir sus leyes. Es por eso tienes los gabanes con las fringas debajo de los gabanes. Que eso es una costumbre israelita, man. Por eso en, 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 en Nuevo México, en, um, en Estados Unidos encontraron una piedra con los diez mandamientos en el hebreo antiguo. No el nuevo asiriano, sino el antiguo, el paleo, man. Paleo Hebrew. Alright. Y, 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 you know, en, um, en Puerto Rico ahorita están, uh, uh, apenas, uh, le dieron, uh, ¿cómo se dice? Uh, credencia, credencia a las piedras que, que encontraron en Gallin, en Guayabina, si no estoy equivocando, la isla de Guayabina, en, en, um, en Guayabana, o si lo estoy diciendo bien, allá en Puerto Rico, man. Okay. So, hay muchas evidencias, man. You know, que comemos, uh, 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 el pan sin levadura, man. Alright. Encontrar, uh, you know, el, um, diferentes misioneros encontraron este, los candeleros de siete, uh, candelas, man. Alright. Alright. Encontraron a gente con, uh, con los nombres de David y Moisés, man. Alright. Hay, hay mucha evidencia, pero esos hedomitas no les conviene que ustedes sepan que son los hijos de Dios. Alright. A ellos les conviene la corrupción, la opresión y la esclavitud de la, de esa gente, man. Ya ves quién está encima. Te enseñé las fotos. Dice, más ellos, de como, uh, right. Uh, dice, para guardar, uh, cancel, punto, man. You know, so, nuestra gente era la primera que llegó aquí a las Américas, que, que es la, la misma, you know, lo que dice aquí en la profecía. O, no la profecía, pero la, la, la contación de que pasó a los diez tribus, man. Nosotros, uh, you know, um, somos, este, you know, llamados tribus. Nosotros, cuando los encontraron, fuimos llamados tribus, alright. Y así es, era la costumbre, man, de los israelitas, man. You know, gente, gente oscura, como, como la escritura los describe. El piel de bronce, como de nuestro padre, uh, y, y su hijo dice que tiene los pies como el bronce bruñido, man. Alright. No como, como, este diablo te quiere decir que era bueno, man. Porque él nomás te dio una cristianidad que te iba a poner más en captividad, man. A ellos le convenieron darte un dios que servía como ellos, man. No como uno de tu gente, como dice la Biblia, man. Alright. So, anyways, les dejo con eso, man. Esta independencia no es independencia de nada. Sino los edomitas que vinieron a, a conquistar. Ellos, esos edomitas, agarraron independencia de España. Ustedes, uh, mexicanos, uh, nativos, uh, todavía están en opresión. Todavía no tienen poder. Todavía están en pobreza, man. No hay independencia hasta que el padre, el altísimo, uh, mande su hijo para que nos salve de esta captividad. Alright. So, con eso, ojalá el electo ya fuera fudificado. Uh, quiero terminar con dando toda honra y gloria a Yehawah B'Hashemi Ha'osha'i B'Hashem Ha'Kah Ha'Quitash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, hermanos. Les digo Shalom y Abad Babad, como siempre. Shalom y Abad Babad, como siempre.